El hallazgo de una gran reserva de gas en aguas profundas del mar Caribe colombiano fue celebrado en el Senado. El gobierno asegura que es el yacimiento más grande encontrado en los últimos 28 años. Este es el mayor descubrimiento en 28 años. Este gran pozo de gas fue hallado en aguas del mar del Caribe colombiano, a más de 3.600 metros de profundidad, frente a las costas de Córdoba y Sucre. Bienvenido a este hallazgo, a trabajarlo con responsabilidad y bueno, felicitaciones para todo Colombia. Es realmente un gran descubrimiento y es un descubrimiento importante también para el país y para nuestra empresa colombiana de petróleos. Se convierte en un aliciente en época de vacas flacas. Es el más grande hallazgo de gas en la historia de Colombia, dándole al país, según cifras preliminares, reservas para las próximas dos décadas. Prácticamente con eso tranquiliza el escenario de reservas que ya estaba entre los cinco y los seis años, muy preocupante para pasar a un mejor y largo plazo. El hallazgo ratifica el potencial en hidrocarburos del país, jalonando la economía interna y la inversión extranjera. Debe generar necesariamente calidad de vida, debe generar mano de obra, una mano de obra formalizada. Necesariamente será una ecuación gana-gana con Ecopetrol, con el país y por supuesto con la compañía que ha venido haciendo la labor y que ha venido asumiendo el riesgo. En Colombia, 8.400 familias usan gas en su hogar, 470.000 empresas lo utilizan como combustible y 550.000 vehículos se mueven con este hidrocarburo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!